Una y una de la tarde, iniciamos con todas las noticias y mucha atención que entre las seis personas que murieron violentamente el día de ayer, figuran dos hombres asesinados en medio de una riña callejera, oiga bien, originada cerca de la carrera 66 con avenida Paso Ancho. Aunque las autoridades han intentado controlar este lugar, en los días de feria el panorama es el mismo. Año tras año, el consumo de licor sumado a la intolerancia genera riñas que desembocan en heridos y hasta víctimas fatales. En el 2018, 2019 y 2020 hubo destrozos a varios vehículos que circulaban por la zona. Y anoche, dos personas murieron luego de una pelea en vía pública a una cuadra de este lugar. Se trata de Johnny Andrés Torres, de 18 años, quien murió luego de recibir varias heridas con arma de fuego. La otra víctima es Luis Carlos Díaz, de 20 años, quien también recibió varios impactos de arma de fuego. Una de las personas fallecidas habría muerto producto de una bala perdida. La comunidad ha venido advirtiendo sobre las constantes riñas que se originan en la zona por el consumo de bebidas embriagantes en vía pública y el cierre de calles.